Nuestra siguiente invitada se llama Marta Silvia del Río. Marta es una gran amiga, la conozco, virtualmente nos conocimos en el año 2006, físicamente nos encontramos en Monterrey el año 2007 para un evento importantísimo que se llamó UWA Web, donde se firmó un protocolo de acuerdo de los gobiernos de los diferentes estados donde firmaron un acuerdo de que sus portales iban a ser accesibles. Ese acuerdo también lo firmamos diferentes profesionales que fuimos a apoyar este evento, entre ellos Luz Rosenfeld, Javier Velasco, Marcelo Barbosa, bueno, también yo, entre varios otros. Marta es una gran amiga, además es directora de Uxpa para Latinoamérica. Uxpa también es una organización que está apoyando este evento. Y de hecho en una conversación que tuvimos ahora en junio recién pasado en Puerto Rico, cuando nos encontramos en el Uxpa 2018, hablábamos sobre cómo iba a ser esta ponencia. Yo ya había acordado con Marta su participación y decidimos, de alguna manera, traer a esta mesa, Marta además es docente de la Universidad de UDEM, la Universidad de Monterrey, de cómo podíamos traer a la mesa todo lo que se está haciendo e investigando en torno a nuevas interfaces de interacción con usuarios. Marta tiene la gran suerte de trabajar en una universidad que ha apostado bastante por la investigación y sus alumnos están en eso, investigando nuevas formas de diseñar interacciones. Y es un poco lo que nos va a comentar hoy día, desde su rol también como docente y también desde su rol como directora de Uxpa para Latinoamérica, con algunos datos interesantes y nada, bienvenida Marta, entiendo que ya estás conectada, te veo ya en la pantalla, como siempre un gusto saludarte, te mando un abrazo grande y bienvenida. Muchas gracias Paulo, es un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme a participar en este evento tan importante que ya tiene varios años haciéndose. Bueno, pues el día de hoy, como comentabas, vamos a hablar un poco sobre la importancia en investigar en el UX de los gestos para Internet de las Cosas y wearables para los diseños que va a haber en la siguiente década. ¿Quién soy rápidamente? Ya lo dijo Pablo, soy la directora regional de Uxpa para América Latina y las dos universidades con las que estoy mucho muy ligada, en primer lugar la Universidad de Monterrey, la UDEM donde trabajo, aquí en Monterrey, México, y la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, España, donde estoy haciendo mi doctorado y esto es parte de la investigación que estoy haciendo, y por último soy consultora freelance de Usaria, entonces también hago proyectos de UX de ese encuentro. Bueno, pues para hablar un poco sobre wearables y qué tipo de gestos se van a diseñar, y qué vamos a hacer, quiero empezar por una definición. ¿Qué son los wearables? Bueno, pues básicamente en dispositivos wearables.net lo definen como un conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo, interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta. Entonces, básicamente es tecnología que se viste. Y me gustaría compartirles esta gráfica donde vemos que los wearables quedaron para, llegaron para quedarse, vemos que hay wearables en ropa, en cuestiones que te pones en oídos, en modular, en relojes, en bandas, pero básicamente en cualquier cosa de rastreo vamos a seguir usándolos y usándolos y usándolos y van a continuar siendo parte de nuestras vidas. Algo que yo enseño en la universidad, tengo la materia de diseño de interfaces, y lo que vemos es que las pantallas como tal, en 20 años difícilmente van a estar ahí. Entonces, lo que se debe estar enseñando ahorita en las universidades es más el diseño de interfaces, por ejemplo, para un reloj, para una ropa, y no tanto para el sitio web o el app móvil. Entonces, el ir cambiando este tipo de interfaces, porque es lo que esperamos que vengan los siguientes 10 años. ¿Qué problema hay hoy en día con los wearables? Bueno, como Mallory y Gauke nos dicen, el principal problema que hay es que son demasiado evidentes los relojes. Interfieren todavía mucho, no es algo natural, sino que es algo que si lo volteo a ver, todo el mundo se da cuenta que lo estoy viendo, son grandes. ¿Y hacia dónde vamos a migrar? Bueno, pues la evolución de las interfaces empezó primero con interfaces de comandos. Si ustedes recuerdan, estas pantallas negras con letras verdes, y donde yo escribía comandos era una cosa horrible. Y luego fueron migrando a las Graphic User Interface o interfaces gráficas, en donde ya teníamos un Windows, en donde rastrábamos archivos, o una papelera de reciclaje, en donde era un poco más natural, pero usábamos todavía mouse, usábamos todavía computadoras, interfaces. Y lo que viene ahorita son las interfaces naturales. Las interfaces en donde yo no me doy cuenta que la estoy usando, aunque lo esté usando. Por ejemplo, el uso del GPS es algo que favorece mucho interfaces naturales. Por ejemplo, hoy en día, hoy en la mañana, para venir a la universidad, yo prendí el Waze, y ya ni siquiera me preguntó a dónde iba. Por la hora, porque el hecho que yo estaba en mi casa, dijo, ah, seguro va a la oficina, y me puso la ruta para mi oficina sin que yo dijera nada. Y me buscó el camino más corto para llegar a la oficina, y me dijo en cuánto tiempo llegaría yo. Esa es una interfaz que se está adaptando más a mi forma de ser. Bueno, ¿qué pasa si la llevamos más lejos, y de pronto ya no tengo que correr una, sino ya hay algo en mi, no sé, una pulsera, que se conecta al carro, y dice, Marta Silvia ya va para el trabajo, y el carro me lleva solo por el lugar más rápido. Entonces, en especial, para la investigación que yo estoy haciendo para la Universidad de La Laguna, estamos diseñando gestos para interfaces naturales, pero para usuarios con síndrome de Down. Hay varios tipos de interfaces, están las oculares, están todas las que son táctiles, y están las de voz. Yo, en este caso, en mi investigación, no entré a revisar comandos de voz, por dos motivos, porque en usuarios con síndrome de Down, el problema verbal es grande, y no tengo la suficiente experiencia como psicóloga para abordar esto, pero por otro lado, a mí me gustaría graduarme algún día. Entonces, el abarcar eso era demasiado. Entonces, dije, bueno, me voy a enfocar en touch y en visual. Entonces, como ya les comenté, hablamos de personas con síndrome de Down en general, y lo primero que hicimos fue hacer observaciones etnográficas y ver cómo usaban los dispositivos. Y nos dimos cuenta que muchas veces los usan de forma tan natural que no parece que tuvieran un problema, por ejemplo, con el que no saben leer. O sea, reconocen, vamos a pensar en Spotify, reconocen las imágenes de los discos y se mueven con tanta naturalidad que cualquiera pensaría que están leyendo lo que dice la interfaz, sino nada más se adaptan a estas interfaces. Entonces, ¿qué pasa si nosotros medimos qué gestos son los más fáciles de hacer, cuáles son los más complicados, y hacemos apps más inclusivas? Bueno, esto es lo mismo que accesibilidad. No queremos hacer apps especiales para personas con síndrome de Down, sino que las apps que todo mundo maneja, ellos también las encuentren fáciles de manejar. Entonces, de esto se trata, no de excluirlos, sino de incluirlos en lo que hacemos hoy en día. Entonces, lo que les venía a platicar el día de hoy es, bueno, ¿cómo diseñar estos gestos? O sea, yo quiero hacer gestos para aplicaciones que a lo mejor todavía no salen, para dispositivos que aún todavía no están en el mercado. ¿Cómo diseño los gestos? Básicamente, son cuatro puntos que hay que seguir. Primero, definir qué gestos voy a probar. Luego, diseñar las interacciones para medir estos gestos. Luego, medir tiempos y éxitos. Y por último, determinar qué gestos voy a utilizar en qué momento. Entonces, para comenzar, definimos qué gestos se iban a probar. Y aquí tenemos ejemplos de gestos touch, por ejemplo. Este, vemos que tenemos a una mano, a dos manos, con dedos, con toda la mano. Puedo trasladar con toda la mano, puedo trasladar con un dedo. Puedo rotar con dos dedos, puedo rotar con una mano. Puedo incluso rotar con un dedo. Entonces, definimos todos los gestos que podrían hacer touch. Touch, ¿para qué estaba pensado? Para usar un iPad, para usar un celular. Luego, gestos corporales. ¿Qué gestos voy a querer yo, de alguna manera, reconocer con un Kinect? Entonces, levantar una mano, levantar las dos manos, agacharme. Y aquí hay que discriminar, bueno, cuáles son todos los gestos que hay y cuál es la probabilidad de que alguien haga un gesto de lanzamiento de disco, como en las olimpiadas. Entonces, ver si ese gestos se incluye o no se incluye, cuáles son los más usuales que se van a estar haciendo en la mayoría de las aplicaciones para webappers. En tercer lugar, los gestos oculares, hacia dónde voy a estar viendo, qué voy a estar viendo, me muevo de un lado de la pantalla al otro o no, con la pupila. Y también definir gestos de tercera dimensión para realidad aumentada y para realidad virtual. Entonces, eso fue lo primero, determinar qué gestos se iban a hacer. Y luego, una vez que tengo esto, yo tengo que diseñar qué interacciones voy a medir. Por ejemplo, aquí tengo el gesto de stretch, que es touch, que es el zoom in. Y para esto, para personas con síndrome de Down, se hizo una aplicación en iPad, en donde te dicen como instrucciones verbales, porque les recuerdo que ellos, muchos no leen. Entonces, se separan al perro y al gato para que no se peleen, utiliza los dos dedos de una mano. Entonces, ellos hacen este gesto y separan al perro y al gato. Y yo mido si lograron hacer la separación completa, si lo hicieron en suficiente tiempo, si la máquina lo detectó. O este otro, el swipe, con tu dedo arrastra a la abeja hacia la flor. Entonces, vamos diseñando pequeñas interacciones con las que yo pueda medir cuántas personas pudieron llevar la abeja hasta la flor, cuántos se tardaron, cuántos intentos tuvo que haber antes de que lograran completar el gesto. Todo esto es lo que yo mido. En gestos oculares, por ejemplo, fuimos poniendo primero mariposas muy evidentes, como es el primer caso. Y luego, las fuimos escondiendo entre las flores. Hay unas difíciles de ver a primera vista. O, como el ejemplo, en el lado inferior izquierdo, podemos poner un distractor, un gato, y ver cuántas personas se fijan en el gato y se olvidan de la mariposa completamente. Entonces, una vez que yo ya diseñé estas interacciones a medir, bueno, pues entonces me toca definir qué es lo que voy a medir. Bueno, se midieron tres cosas. Se midieron el número de intentos que hubo, cuántos éxitos, de todos los intentos, cuántos fueron éxitos, y el tiempo que tomó realizar cada uno de los gestos. Entonces, con esto podemos determinar cuáles se completan más, pero toman tiempo, o cuáles los hacen rápidamente, cuáles tienen éxito. Porque una cosa es que yo arrastre, y otra es que mueva la abeja hacia la flor de forma adecuada. Porque si yo hice un arrastre hacia arriba, pues no llego a la flor. Entonces, tengo que medir los éxitos. Y una vez que se hicieron las pruebas, estuvieron midiendo, aquí pueden verse, por ejemplo, casos de Kinect, en donde se está viendo si logran hacer la pose. O ahí ven mapas de calor, de pruebas de eye tracking, o también personas usando un iPad para arrastrar o dar clic en la cabeza del topo. Entonces, vemos aquí observaciones de gestos oculares, corporales y touch. Aquí hay observaciones en 3D, estamos usando unos lentes Adir, y estamos usando también en otros casos el óculos. Y entonces vemos aquí, en este caso de realidad aumentada, observamos cosas como que hay dedos que se llaman cuello de cisne, que las personas con síndrome de Down tienen esta curvatura o deformación que dificultaban muchísimo, muchísimo los gestos con el uso de lentes Adir, al momento de trasladar cosas, o al momento de seleccionar. Este, hubo, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, no podía tener solamente dos dedos señalando, ¿sí? Tenía que usar tres, y eso dificultaba que Adir reconociera el gesto. Este, por problemas también del tamaño del cráneo de las personas, en este caso, para esta prueba, una de las alumnas que ayudó a realizarla, estuvo que, tuvo que estar deteniendo todo el tiempo los lentes a la cabeza del muchacho para que pudiera completar la prueba. Y encontramos cosas como esta muchacha que, para trasladar, ella decidió tomar las cosas y trasladarlas, en vez de con los dedos, con la mano completa. Un gesto que no teníamos previsto y que, después de esto, lo incluimos dentro de nuestra batería de pruebas. ¿Cuánto se observó? Bueno, básicamente fueron 33 participantes. Este, todos pudieron completar el Kinect, pero, como ustedes pueden ver, no todo mundo pudo completar los gestos Touch. O, este, por ejemplo, el Oculus fue algo mucho, muy complicado. Hubo personas que se mareaban muy rápido, o sea, muy rápido, me refiero a los 20 segundos de iniciada la prueba. ¿Sí? Entonces, no pudieron completar la prueba. O, lentes a dir, este, y flip motion. Entonces, ¿qué hago al medir los tiempos y éxitos? Ya medí, hice todas las observaciones, medí cómo, de qué tan rápido o lento lo hacían, y entonces sigue determinar qué gesto utilizar. Y para determinar qué gesto utilizar, no quiere decir que los gestos difíciles sean malos y los gestos fáciles sean buenos. Quiere decir que cuando el mensaje que me aparece en mi computadora es, ¿estás seguro que quieres formatear el disco duro de esta computadora? Yo debo de incluir un gesto difícil de hacer. ¿Para qué? Para tener la certeza que el usuario quiere esta acción cuando es algo catastrófico o algo grave. Mientras que si es algo muy sencillo, si yo estoy escaneando un libro, debe ser un gesto muy sencillo de hacer de forma repetida. Entonces, no hay gestos buenos y malos, más bien saber cuándo usar cada uno de los gestos. Entonces, esta era la parte de cómo diseñar gestos. Y pues muchas gracias. Traté de ser lo más breve posible. ¿Alguna pregunta sobre esto? Hola. 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 ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias, Pablo. Qué bueno. Muchas, muchas gracias por tu presentación. Sinceramente, como que me impresiona mucho cómo vas, cómo han ido explorando, porque en la medida que ibas avanzando en tu presentación, definitivamente ibas pensando en, bueno, ojalá que mostrar algún ejemplo de cómo podrías resolver estos problemas de interacciones, de señaléticas, ¿verdad? Con personas, por ejemplo, o personas con símbolos de Down, que necesitas como diseñar de una manera especial, ¿verdad? Para ellos. También me quedo pensando en esta idea, ¿cierto? De las interfaces wearables, ¿cierto? Que las puedo llevar, mi reloj que va midiendo, ¿cierto? Mis latidos o que me ayuda cuando ando en bicicleta para rescatar alguna información. Te quería preguntar, y esto es algo que te lo quiero preguntar yo primero, antes de ir a la otra pregunta que tengo seleccionada para ti, y es, ¿cuáles podrían ser en tu opinión tres cosas que no deberíamos perder de vista cuando diseñamos interacciones o diseñamos interfaces pensando en este tipo de dispositivos? ¿Qué de alguna manera cada vez son más pequeños? ¿Dónde estoy integrando dimensiones, por ejemplo, de la visualización de datos? ¿Cómo puedo hacer representaciones de datos que sean más útiles, finalmente, y que nos generen una complejidad adicional al usuario? Claro. Básicamente, lo primero que tenemos que pensar es en la intención del usuario. Imagínate que yo estoy jugando un juego de Kinect, y estoy jugando en la sala, es un juego donde mato a todos, y en el momento de estarlo jugando, mi mamá dice, voy al mercado, ahorita regreso. Y le digo, chao. Y este gesto hace que mate a todos mis contrincantes. No, no a mis contrincantes, perdón, a mis compañeros de equipo. ¿Sí? Entonces, hay que asegurarnos que no sea un gesto casual, sino que realmente sea la intención que tenía el usuario. Entonces, por eso hay, por ejemplo, gestos muy incómodos para hacer pausa en un juego, para que no se haga pausa si no era lo que el usuario estaba necesitando en ese momento. Entonces, eso es la primera cosa que hay que tomar en cuenta. Este, que yo voy a estar interactuando con el mundo real, entonces debo de asegurarme que los gestos sean naturales, pero que a la vez sea la intención que tenía el usuario. El segundo caso es no saturar al usuario. Hay que pensar que el usuario está en otras cosas. Por ejemplo, Google Glass tenía un ejemplo muy bueno de esto. Empezaba a grabar un video y se quedaba grabando. Y entonces yo ya me podía desconectar y estar viendo el paisaje, disfrutando, y no tenía que estar diciendo, sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando. Sino que una vez que empezaba esta acción, yo la tocaba para parar la grabación cuando yo quisiera, pero mientras ya dejaba de preocuparme por esto. Entonces, es no saturar al usuario con muchos mensajes, con muchos, sigo grabando, te parece bien, sigo enfocando, quieres que haga, sino que de alguna manera sea lo más natural posible. Y creo que la tercera cosa que hay que tomar mucho en cuenta es, por ejemplo, si yo estoy jugando un juego en donde estoy en una lancha, en los rápidos de un río, yo voy a estar concentradísima en maniobrar la lancha. Entonces, si en la esquina superior derecha aparece una alarma de, cuidado, se acercan cocodrilos, aunque esté en rojo y parpadee, no la voy a ver. Y hay experimentos con eye tracking muy interesantes en donde no la ven. Entonces, hay trucos que hacemos para llamar la atención del usuario sin como que ser intrusivo. Por ejemplo, yo puedo poner una película roja transparente que me permita seguir viendo la balsa, pero que me diga, una película roja es peligro. ¿Sí? Voltea a ver la esquina superior derecha cuando puedas para ver qué te están avisando. Entonces, yo ya veo lo de los cocodrilos. Entonces, básicamente, hay que ser pertinente. Eso es lo más difícil, saber cuándo sí mandar un mensaje, cuándo no. ¿Qué es lo que está queriendo hacer el usuario? ¿Qué le debo demostrar? ¿Qué debo de intuir? Y ahí es donde va a tener un rol mucho, muy importante la inteligencia artificial. Súper. Buenísimo. Marta, acabo de recibir una pregunta, lo voy a leer porque lo tengo en mi móvil, de Juan Lorenzo Tibiletti. Es una persona que nos está viendo en el streaming. Me acaba de entrar la pregunta, así que te la voy a hacer directo porque nos la mandó a través del hashtag. Entonces, esa no va a entrar dentro de lo que está mirando nuestro equipo que está seleccionando las preguntas. Juan Tibiletti, entonces nos pregunta, hola, ¿cómo andan? ¿Qué lenguaje recomendarías para crear Wearables? Me imagino que interfaces para este tipo de dispositivos. Me imagino que el amigo debe ser desarrollador más diseñador de interfaces. Y está hablando un poco de qué lenguaje para desarrollar estos aplicativos. Bueno, como todo en la vida depende, muchos de los Wearables se desarrollan en Arduino. Código embebido, depende del tamaño del dispositivo. Una app sería diferente. A lo mejor ahí usar un, usar C o usar otro tipo de lenguaje. Pero, pues, sí va a depender mucho de qué es lo que estemos desarrollando. Lo que he venido viendo es que ya muchas cosas de realidad aumentada, realidad virtual, ya empiezan a ser configuraciones más que desarrollos. Entonces, eso hace que sea más accesible a gente que nos desistemos. Hay todo un mundo detrás de eso, pero obviamente hay harto por hacer. Yo quería agregar la última y que tiene que ver un poco para conectar lo que hemos estado hablando hoy durante el día. Se está hablando mucho de dispositivos de voz. En general es como, y ya Marcelo lo mencionaba hace un rato, de hecho ayer se comunicó que ya Alexa estaba desarrollando interfaces para el mercado mexicano. Qué buena idea. Entonces nos acercamos más a una naturalidad del lenguaje en español, que va a ser distinto. ¿Qué papel crees tú que van a jugar estos dispositivos frente a las interacciones mediante gestos? ¿Cómo ves que van a...? Hace un rato daba el ejemplo del Kinect, cuando hacía el gesto de salir. Claro, se cierra el juego y se acabó la diversión. ¿Qué va a pasar cuando estas interacciones de voz se combinen también con gestualidad? Que estamos caminando súper rápido hacia eso. Claro. En la medida que se empiecen a usar más, va a haber muchas áreas de conocimiento que lo aprovechen mucho. Por ejemplo, en el campo médico, el que hay interfaces de voz, va a permitir que gente que no tiene tanta movilidad, o que no tiene un brazo, o que tiene Parkinson, pueda dar comandos y ser un poco más autónoma. Realmente, todas las interfaces de voz vienen muy fuerte, pero el problema es, otra vez, el contexto. ¿Cuándo debe escucharme Alexa y cuándo no? Es muy conocido el caso de una familia que estaba platicando sobre otra, y su voz activó a Alexa y mandó esa conversación que estaban teniendo a la otra familia. Y fue una serie de casualidades que Alexa preguntó, lo envío, y ellos en eso contestaron dentro de su conversación de sí, y se fue enviando. Entonces, otra vez, el conocer la intención real del usuario es la parte más difícil. Ahora, el reconocer voz es algo mucho muy complicado. Por ejemplo, un compañero me decía que su hijo en el carro pide una canción, pero pues tiene una vocecita muy delgadita, entonces, el carro nada más le dice, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. Entonces, el niño se frustraba, tiene tres años, de que el papá pedía la canción y la tocaba, y él la pedía y no le hacían caso. Entonces, el entender, por ejemplo, a niños muy chiquitos, el entender a gente que tiene, por ejemplo, un ceseo, o que tartamudea, hay muchas, muchas cosas que a lo mejor hay que cuidar del lenguaje, no va a ser una interfaz tan, yo creo, tan sencilla o tan fácil de usar como uno pudiera pensar, sino que hay mucho trabajo detrás de esto. Muchas gracias, Marta. Muchas, muchas gracias. Justo me distraje, porque estamos viendo un tema, algunos comentarios que nos están haciendo del streaming, pero todo bien. Marta, te quiero agradecer una vez más toda la disposición que has tenido para acompañarnos hoy. Me encanta verte, hace mucho que no nos... Bueno, nos vimos en junio, recién pasado, ¿cierto? Sí. Sí, pudimos cenar y todo. Te quiero dar las gracias, porque ha sido muy interesante tu presentación. Como siempre, uno se queda con la sensación de que quedan temas fuera y que va a ser necesario que tengamos una nueva conversación sobre este tema. Así que desde ya te quiero dejar extendida la invitación para que hagamos otra cosa. Claro, y con todas las personas que nos escuchan, estamos viendo el estado del arte en Latinoamérica. Entonces, si ustedes han estado haciendo investigación sobre esto, me encantaría que me escribieran a marta.delrio. Arroba.uxpa.org. En el primer slide está mi correo. Me encantaría que me escribieran para saber qué están haciendo, en qué están. Este, porque tenemos en Latinoamérica en general, mucha gente que apenas está ingresando a lo que es UX y otros viejos lobos de mar como tú, que ya tienen muchos años en esto. De acuerdo, nos conocimos en 2007. Sí, excelente. Marta, estábamos en este momento, ya que tú mencionaste el tema de UXPA y diste tu correo. Estamos ahora haciendo el sorteo de un regalo muy especial que nos hizo UXPA Internacional. Está muy bien. Y mientras me mandan los nombres de los ganadores, porque les recuerdo que estamos haciendo este sorteo, estamos sorteando estos dos pases para cursos cortos de UXPA Internacional. Son cursos a los que se pueden acceder a través de la web de UXPA Internacional. Lo que vamos a tener es que vamos, dos personas van a resultar afortunadas de acceso a estos cursos. Luego las contactaremos por interno y tendrán acceso a un código que en el momento de hacer el pago y la activación del registro les va a dar costo cero. Y esto es para cualquiera de los cursos que esté distribuyendo UXPA Internacional. Esto a partir de finales de noviembre, ¿no, Marta? Diciembre, ¿no? Así es. Se está renovando la lista de cursos hoy día, ¿no? En estos días. Y si me permites hacer un comercial. Por favor. Además tenemos webinars gratuitos de UXPA a los que todo mundo puede entrar a través de la página de UXPA.org y verlos. Y los que ya pasaron se graban y quedan ahí para que ustedes los vean posteriormente. Y Pablo nos prometió hacer el siguiente webinar. Entonces con mucho gusto vamos a ponernos de acuerdo para ver si para diciembre nos puede apoyar con un webinar para que también lo vean ustedes. Haré con mucho gusto ese webinar, Marta, antes de irme a vacaciones. Marcelo también se quiere sumar. Así que vamos a hacer algo muy interesante con eso. Mira, no me están llegando los nombres en este momento. El sorteo ya lo hicimos. Pero los voy a comentar dentro de un rato porque ya tenemos conectado a nuestro invitado Jorge Arango que viene a cerrar este UX Day 2018. Marta, nuevamente muchas gracias. Y nos despedimos ahora. Quédate para que escuchemos a Jorge. Y saludos a todos por allá. Gracias, igual. Muchas gracias. Bien. Tenemos que seguir con el programa y ya nos acercamos hacia el final. Creo que ya tenemos casi cerca de tres horas y media de transmisión, quizás un poquito más. Ha sido un poco agotador, pero la verdad es que estamos muy contentos. Cuatro horas me dicen. Maravilloso. Ha sido contenido de primera calidad y eso nos llena de felicidad, sobre todo porque además es gratuito. Y algo que me encanta destacar es que es el idioma español, latino o como quieran. No puedo hacer que sea neutro el idioma español, pero eso es fantástico porque muchas veces todos estos tópicos los tratamos en inglés y eso es un tema. Cuatro horas. Un momento. ¡Nos vemos! Entonces, un momento.